Hola, mi gente, y bienvenido de nuevo a Conversation with Marisol Podcast. Soy Marisol, y ya tú sabes que soy tu anfitriona. Y si esta es tu primera vez, mi amor, en este canal que te paraste por aquí, no te olvides de suscribirte, activar la campanita, y sobre todo, comentar. Bueno, señora, el tema de hoy nos vamos a sumergir. Es un poco delicado, pero señora, muy crucial. Y hoy le voy a hablar de la infidelidad en las parejas. ¿Qué se necesita para perdonar y sanar en una relación después de la traición? Acompáñenme a explorar las complejas emociones y sobre todo, los dilemas que surgen cuando la confianza se quiebra. Y esa sensación, mis amores, es horrible, porque a mí me ha pasado. Y yo sé que a ti también. Entonces, tú te preguntas, ¿cómo que viene a pedir perdón? Y ahora, o sea, que después que tú me fuiste infiel, entonces viene con la rabo en el culito a pedir perdón. Pero, señores, yo te voy a decir algo. A veces, tienes que tomar una decisión crucial para tu vida y para tu matrimonio, o lo que tú tengas con esa persona. Porque recuerda que la infidelidad es horrible. Y eso desencadena, mi amor, una amplia gama de emociones. Y muy intensa. Y tú lo sabes. Porque cuando tú descubres, mujerón, que tu pareja te ha sido infiel, puede provocar un profundo impacto emocional. Y eso te puede ir como sacudiendo hasta los sentimientos mismos de la confianza y la seguridad en la relación. Si a mí me infiel, y ese hombre me viene a pedir perdón. ¿Tú sabes la pregunta que yo le haría a ese hombre? Una sola pregunta. ¿Con esa persona es que tú quieres seguir el resto de tu vida? Y si me dicen, no, porque eso simplemente fue un desliz. ¿Ok? Un desliz. Bueno, también a veces hay que... Ustedes saben que la carne es débil. Y hay que tomar también eso en consideración, porque no... Ustedes saben que no todos somos perfectos. Y a veces, no es que los hombres quieran ser infieles, es que las mujeres se le están sobrando, señores. Y ustedes saben lo que a las mujeres más les gusta. A esas mujeres que no les importa bañar un hogar, el hombre que tiene un anillo. ¿Tú sabes qué significa ese anillo? Significa seguridad para esa mujer que está buscando un amante. O simplemente joder una relación. Tú me dices a mí, si es justo que tú como mujer que te ha pasado la vida, todos esos años, dedicada a un matrimonio, educarle a sus hijos, criar a sus hijos, mientras él, ok, está bien, está buscando el pan. Pero buscando el pan de cada día, se encuentra con una mujer, esas mujeres con narga grande, teta grande, y uno pelo y uno maquillaje, porque de ahí no pasan, mi amor. De ahí esas mujeres no pasan, y no las estoy generalizando. Pero esas mujeres que andan ahí afuera, buscando cómo destruir un hogar, hacen todo lo posible. Entonces, tu mujer que tiene que ser más inteligente, recuérdate que el hombre ahora mismo no quiere llegar a su casa. Como yo he dicho en los capítulos anteriores, en los episodios anteriores, no quiere llegar a tu casa y encontrar a una mujer peleando, desarreglada, la casa pata arriba. El hombre está buscando a una mujer que lo comprenda. Pero también esa mujer que trabaja mucho, que cuida a los muchachos, que tiene la casa limpia, que ella se ve bella y hermosa, también a ella le son infieles. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Para que ese hombre esté afuera siendo infiel. Yo también entiendo que esto puede ser cultural, ustedes lo saben. El hombre latino, y no vamos a hablar de religión, porque la religión es una religión, es que el hombre puede tener ciertas mujeres. Pero aquí no estamos hablando de religión, aquí estamos hablando de infidelidad. Y yo le digo a ustedes, es justo que tú te quedes con un hombre que te haya sido infiel. ¿Perdonarías tú a esa persona que te fue infiel? Y recuerda que si tú quieres salvar tu matrimonio, porque todos esos sentimientos de pérdida y duelo, eso también causan ansiedad y depresión. Y ustedes saben que eso puede ser una, o sea, una reacción y una incertidumbre que tú vas a vivir con una persona. Y cuando te haga lo más mínimo, ahí tú le recuerdas, ¡Ah! ¿Tú te acuerdas cuando me fuiste infiel? Te voy a dar un consejo. Si tú decides perdonar y quedarte con esa pareja, no le vuelvas a tocar ese tema, porque te va a afectar el autoestima, mi amor. Porque esa infidelidad puede tener un impacto devastador en tu pareja, contigo, con tu pareja, si te quedas con él o con ella. Y vas a sentir un sentimiento de vergüenza, porque ¿tú sabes algo? Que todo el mundo lo sabe, menos tú. Todo el mundo. Entonces, porque muchos hombres, y no lo estoy generalizando, que si no lo dicen, no lo hicieron, porque fueron donde el amigo, y se sentaron a beber cerveza, o a jugar billar, y le dijeron a esos amigos, ¡Tíguere, me tiré una mujer que la rompí! Pero cuidado, si mi esposa lo sabe. Entonces, cuidado contigo, hombre, que cuando tú le vas a contar a ese hombre que tú te tiraste una mujer y que la rompiste, mientras tanto, ese amigo tuyo, ¡Puede ser que también te deseando a tu mujer! Así es que mucho cuidado. ¡Mucho cuidado! ¡Mejor, señores! ¡No peguen cuernos! ¡No sean infieles! La infidelidad es causa del fracaso. Pero aquí estoy para decirle que si a ti te interesa salvar tu pareja, ese matrimonio, y más si hay hijos en el medio, porque se va a volver un entorno tóxico. Pero si decides quedarte, busca ayuda psicológica, ayuda matrimonial, con una terapista de matrimonio, que puedan ayudarlo a los dos. Y si eso simplemente fue un desliz de la parte de él, o de la parte de ella, porque las mujeres, si somos infiel, señores, ahí sí es verdad, ahí somos las peores. Pero como esto es cultural, digo yo, si usted le pega el cuerno a los hombres, está bien. Y nosotros, recuérdense mi amor, que la mujer a veces más duda. Porque nosotros, ni la almohada lo sabe. Así es que, aquí simplemente, recuerden que, este episodio, es un poquito, como muy introvertido, de que si tú perdonarías a tu pareja, y claro, hay muchas veces que uno perdona, a veces porque, las circunstancias, pueden ser económicas, la costumbre, que es lo peor, porque la costumbre, es más fuerte que el amor. Cuando tú tienes una pareja de muchos años, se vuelve una monotonía, que hablo mucho de la monotonía, tengan cuidado con eso. Y una vez, mujer, que decides perdonar y sanar, pueden surgir, una nueva etapa en la relación, como te dije ahorita, porque el regreso, con tu pareja mami, o papi, después de la infidelidad, puede ser, un poquito, difícil, al principio, si ustedes no buscan ayuda, o deciden perdonarse. Así es que nada, aquí, terminamos este episodio, de Conversation with Marisol Podcast, y recuerda, mi amor, que, nosotros somos, imperfectos, y que cometemos, errores. No te estoy diciendo a ti, hombre o mujer, que perdone a tu pareja, si te fue infiel, pero pregúntate, ¿por qué ella, o él, me pegó cuerno? ¿Por qué me fue infiel? Pudo ser que hubo, algo, que tú, hubo un desliz, quizás, pelea mucho, quizás, el hombre nunca está en la casa, y ahí tengo, vengo uno, tú sabes, que a veces, el hombre no le dedica tiempo, a su hogar, sea, porque esté trabajando, pero recuerda, pero recuerda, que todo, para todo, se busca tiempo, todo es organizarse, y ser disciplinado, así es que, gracias, por estar aquí, conectado conmigo, y apoyar este proyecto, que amo, recordándole, mis amores, que no soy psicóloga, ni terapeuta, simplemente, hablo desde el amor, y basado en mis experiencias, y la de la infidelidad, claro, que me ha ocurrido, que me han pegado a cuerno, y si me preguntas, si me quedé con él, bueno, maybe, tal vez, pero nada, mi amor, los quiero, y nada, ustedes saben, que en este podcast, aquí solamente se proyecta, amor, gratitud, pero sobre todo, empoderamiento, siguen mujer o hombre, avanzando con valentía, y firmeza, hacia la paz, y la reconciliación, recordando siempre, que el amor, y la comprensión, mis amores, son las bases, de una relación, sólida, y duradera, saben que los quiero, los adoro, y nos vemos, en el próximo episodio,